Vanidad. La vanidad es definitivamente el pecado favorito del diablo, según lo estableció Alpachino en su magistral actuación dentro de la película El abogado del diablo. Y en esta cita fílmica, algo ha de haber de realidad, pues siempre podemos encontrar a quien le gusta lucirse aún por encima de sus superiores. El caso más reciente lo protagonizó apenas el lunes anterior, el presidente del patronato de la Feria de San Marcos, José Ángel González Paquín, quien no dejó pasar la oportunidad de la presentación del elenco del Foro de las Estrellas con un discurso de casi media hora, con el cual solo logró estresar al público asistente, que lo único que quería era conocer a los artistas de este espacio ferial. Con sus pretensiones de querer figurar incluso por encima de la gobernadora, a Paquín se le olvida que, especialmente en el servicio público, a los superiores no se les rebasa ni por la izquierda, mucho menos por la derecha. Por cierto, si Paquín sigue suspirando por ser alcalde, debe renunciar al patronato, contender de manera abierta y dejar de solo estar combatiendo soterradamente, con feroces críticas, a los abanderados. Ya el pasado se ha encargado de demostrarle que eso no es nada efectivo. ¿Qué razón tenía al Pachino? Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito.